¡Hola a todos! ¡Nueve a buscar forever! Comentando aquí un nuevo vídeo Y bueno chicos, aquí os veo un nuevo vídeo El Fumla Onos, mi 18 décimo capítulo Del modo de historia con Williams Estamos en el Gran Premio de Gran Bretaña Circuito de Silverstone Y este va a ser el primer capítulo donde veáis Los cambios de actualización 1.06 Perdón, 1.06 Que creo que ya están disponibles Tanto en Playstation 4 como en Xbox One Como en PC, así que Toda plataforma ya tiene este parche Que es cambio también un poco de skins También un poco de tema de rendimientos Y vamos a ver como se han quedado los rendimientos En este modo de historia tras el cambio Supuestamente McLaren Ha bajado el rendimiento Williams ha bajado el rendimiento Renault creo que también ha bajado un poco Han subido el de Sauber, creo recordar A ver, vale Somos el peor coche de la parrilla Creo que en el anterior no lo éramos o estábamos algo más cerca No sé si en el modo de historia O en los modos de historia donde Pues bueno, tenemos el tema de De modo de historia Ya hemos empezado con los antiguos rendimientos Se han cambiado y se han modificado Para adaptarlos Pero si os unís a un modo de historia nuevo Los cambios estarán listos No sé si aquí están Igualmente vamos a hacer el último coche de parrilla Y por fin Demos Gracias al Señor Jesucristo Por fin se puede cambiar la dificultad En todas las sesiones Entenamiento 1, entrenamiento 2, entrenamiento 3 Clasificación y carrera Así que De verdad Gracias Cove Masters Porque este aspecto yo creo que fallaba mucho Creo que si ahora nos vamos Aquí Le damos aquí Vamos a ajuste de juego Ah, vale Vale, se puede cambiar Ahora creo que cuando Leemos a ronda de clasificación O en el caso A ronda de clasificación y a carrera O sea que no va a haber ningún tipo de problema A ver, vamos a ver Vale Ok, pero bueno Se podrá cambiar cuando empecemos la carrera Así que lo veréis Eh, a ver Vale Por cierto He instalado ya también el tema de Martini Por fin Lo he instalado Ya he ido poco a poco modificando Tema de cosas en el juego Obviamente no voy a modificar nada Reacciono con rendimientos O en la skin Para que sea un poquito más real Ya que lo de Martini En realidad no está demasiado bien hecho Pero bueno Hombre, algo más se le parece Y encima con el mod de cámaras reales Pues yo creo que está Bastante mejor En cuanto al tema también de la on-board A ver que tal Este nuevo Williams Obviamente he estado haciendo ahora Los entrenamientos libres Para ir poco a poco ganando Tema de puntos de R más D De investigación más desarrollo A ver Vamos a ver la vuelta que nos podemos hacer Posiblemente vamos a tener que hacer dos Porque la primera no va a ser muy mal Ya que este circuito Tienes que clavar la vuelta Como te equivoques en algún momento De la vuelta Estás completamente perdido Y lo sé por experiencia Vale El coche o no Todavía más inestable que antes Así que va a estar interesante esto Bueno Obviamente A ver Que era normal El Williams Bajo mi punto de vista Estaba demasiado cerca A ver Si habéis visto Singapur La sesión de clasificación Vais a comprender Lo que estoy diciendo Porque Que horror Williams Se ha quedado casi a un segundo Del penúltimo equipo No sé si sea también Hombre Obviamente también influye El tema del piloto Pero Ostras El coche también Tiene que ser una castaña Pero una castaña Que parezca que va a competir En GP2 En vez de Bueno GP2 En FOMLA 2 En vez de FOMLA 1 A ver Vamos a ver Si al menos Estamos relativamente cerca De Hamilton Relativamente O sea que no estemos A más de 4 segundos De diferencia A ver El objetivo Obviamente supera a Stroll Ya que Harley Pues va a ser un poco complicado Aunque bueno A lo mejor Siendo circuito también Un poco de potencia Porque este circuito Necesitas mucha potencia Necesitas un buen motor Para Vale Creo que hay que abortar La vuelta ya Aunque dentro de Gave No estamos tan 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 Lejos Pero obviamente Ese fallo Que nos va a costar mínimo Un segundo y medio Así que Mejoraremos La segunda vuelta Para al menos estar Más cerca De los demás Intentas aquí salir Un poco peor Para Mejorar La tracción Correspondiente A la siguiente curva Ahí está Y para ir Enfilado ya A la siguiente vuelta A 3 segundos Nos hemos quedado Dentro de Gave No está mal Vale Aquí hemos empeorado un poco A ver Cuidado A ver Ruben Como puedes sacar El tiempo Vale Estamos ahí Casi igual En el primer sector Uff Aquí he salido mucho peor Aquí he salido Muchísimo peor En comparación A ver si puedo hacerla a fondo O intentarlo al menos Bueno Un poquito mejor Casi dos décimas Si no cometemos Si no cometemos el error Que hemos cometido antes Supongo Que estaremos Algo más cerca Supongo También han incrementado El tema de diferencias Entre equipos Es que era demasiado pequeña Bajo mi punto de vista También para evitar Lo que ha pasado En algunos modos de victoria Que veías a un Haas ganar A un Renault ganar Y eso también para que Se acerque un poco A lo que es La realidad En la parrilla Y por cierto Increíble la clasificación De Singapur Espectacular la vuelta De Hamilton O sea Es increíble Lo que se ha sacado De la manga Porque Se ha sacado una vuelta Que creo que nadie Se lo esperaba Que ha batido Por más de tres décimas A Verstappen Y casi más de siete décimas A Betel O sea Es que es impresionante Y yo creo que esta vuelta Ya va a ser Lo que mejor Podamos hacer Así que nos volvemos Al garaje Y vamos a ver En qué posición Vamos a acabar Yo con acabar Por delante de Stroll Estoy contento Y no cambia De dificultad y nada Está a 101 Como habéis podido ver Vale Están casi Todos en vuelta Eh A ver Vamos a ceder El tiempo Vale Riquiardo No va a salir Ah Vale Ok Bueno Hemos quedado Por delante de Stroll Uy Por un pelo Hemos acabado Por detrás de Harley Ah Qué pena Bueno Hemos acabado Por delante de Stroll Vale Vale No pasa nada De antes de Bandor Por cierto En McLean Ha sido el coche Que más ha bajado Desde la primera versión Ahora Ha sido el coche Que más ha bajado Y encima Riquiardo Creo que va a salir Por detrás O sea No ha hecho ni tiempo Así que Vamos a ver Qué tal Vamos a darle Cargando Bueno Vamos a darle Cargando Obviamente No podemos darle Cargando Porque está cargando El juego Obviamente Rubén Eso es algo lógico Y es que estamos Metiendo una paliza Stroll Bastante importante Le estamos batiendo Por más de la mitad A Harley Bien es cierto Que con un coche peor Estamos bastante cerca de él Yo creo que en la carrera Podemos hacer algo interesante Vamos a ver el tema Del desgaste Bueno Qué quieres que haga Con el peor coche De la parrilla Qué quieres que haga Compañera Vale Lo del tema Pisa Es que no puedo Es que me encanta Lo del tema Pisa Me encanta Te lo juro Así que Ahora volvemos En cuanto empieza la carrera Vale chicos Habréis visto un corte aquí Porque he tenido que hacer Unas cosillas No es por el hecho De que haya abandonado Ni nada Estoy haciendo la grabación Seguida Lo que ocurre Es que he tenido que hacer Un par de cosillas Así que bueno Vamos a comenzar Con la carrera Sin más demora Vale Vemos que no hay Demasiado desgaste Obviamente Comenzamos Como siempre empezamos Con el neumático Más duro Que podamos usar Que en este caso Es el neumático medio Y luego usaremos Un steam un poco más corto Con el neumático blando Para atacar En el final de carrera Vamos a bajar un poquito El tema del combustible Y chicos Vamos allá A ver qué tal se nos da Del gran premio de Bélgica Con el nuevo parche Que supuestamente Williams todavía es peor De lo que era Seguimos decimos estos Parece ser que ha habido También Otro piloto Que va a ser Fernando Si he podido ver bien Que tiene también penalización Y vamos a ello Chicos A ver qué tal Vale La salida obviamente No ha sido buena Vale Rubén Sobrevive Eso es lo importante Vale No hay problema Recuperar aquí Casi todas las posiciones Me tengo que salir Fuera de pista Para no chocarme Con Stoffe Bandor Que salía por detrás nuestra Nos ha adelantado Bueno Momento conservar Obviamente tenemos El neumático más duro Luego después tendremos Ventaja en este aspecto Cuidado Muchas luchas ahora por aquí A ver Cuidado Gasly Parece ser que está Andando a Erison Una lucha muy Ueh Vale Ricardo está ahora mismo Fuera de nuestras posibilidades Está claro Nuestro objetivo Es ir poco a poco Ganando posiciones Y también El hecho de ir poco a poco Conservando el tema El neumático medio Aquí posiblemente El neumático Vaya a desgastarse Muchísimo Porque ya sabéis Como Que tengo que girar mucho El tema del joystick Para hacer bien las curvas Con este Williams Así que A ver qué tal vamos Importantísimo El hecho de no perder El tema de DRS Sería importantísimo En esta carrera No perder el tema de DRS Ya que Bueno Sería Un boost Bastante importante Y en este circuito se nota Así que Importantísimo No perder la estrella de DRS Lo bueno Que En este circuito Supuestamente McLean Va a ir bastante mal Supuestamente Vale Cuidado Vale Rubén No toques a Aeron Por favor Que ya he llevado muchos vídeos De fútbol de 2018 Y en más de la mitad Ya has tocado a Aeron Delantero En esta parte de carrera Así que Intenta conservar al máximo Esta parte tan importante Del coche Joder Como tengo la voz De Aspera Aspera puede ser una voz Bueno Seca Mejor dicho Y no El hecho de que No Rubén Te tienes que hidratar Si Si me hidrato Pero el problema que ocurre Es que hay veces que La carraspera Es bastante importante En una vida de un youtuber A ver Vamos a ver qué tal Ehh Riquiardo Nuestro próximo objetivo De momento Le conservamos bien Obviamente también Estamos con el modo De potencia De vuelta rápida En cuanto al sistema AERS También tendremos un poquito De combustible extra Que supongo que poco a poco Irá aumentando Y podremos usar un poco Sobre todo en el final De carrera Para atacar Hacemos un 0.93 Ahora mismo 0.92 0.93 Va variando Esta curva Como sufro Como sufro esta curva Vamos a poner ya Modo medio Lo bueno que creo que En estas Bueno Aparte que se me da Bastante bien Este circuito Dentro del cabe Se me da bien Y el circuito Dentro del cabe También va Bastante bien Al Williams Y como tenemos Una velocidad punta Bastante importante Pues poco a poco Le vamos Aguantando Lo bueno Que esto de momento No me está atacando Y esto le lleva Neumático blando Supuestamente ahora Debería tener ventaja Y esta ventaja Poco a poco Se va a ir disminuyendo Porque claro El degaste De neumático blando En este juego Es bastante alto Y sobre todo En este circuito El degaste Tiene que ser Bastante amplio Creo que es un circuito Que degasta mucho El tema de neumático Madre mía De verdad Perdonadme Pero es que no No puedo evitarlo Vale Creo que tengo Si feno aquí bien Creo que tengo El DRS de Riquiardo Me voy a poder defender Perfectamente de Stroll Y esto Estoy Consiguiendo También un poquito De ahorro de energía Que luego me puede venir Conseguir el DRS Con el rebufo Supuestamente Es suficiente Para aguantar Stroll Vale Lo aguantamos Sin problema Gente Riquiardo Debería de empezar A ganar posiciones Yo si hubiera sido Riquiardo Debería ser con el medio O sea Hubiera sido igual de rápido Y encima Podría haber hecho Un overcut A bastante gente Pero parece ser Que no ha tenido A mi medida Cuidado Que ahora si que Stroll se me va a meter Defiendo Posición al límite Ostras Ostras Se me va a colar por aquí No me lo puedo creer Se me cuela Y me tengo que Frenar Porque si no Me choco contra él Que el adelantamiento Me ha metido Ha sido Importante Ahora creo que tengo El DRS El no Tengo menos velocidad punta Ya que he cogido Un poquito más de cada dinámica Ahora si Riquiardo va a atacar Yo también voy a atacar Stroll Y le consigo otra vez Devolver la posición Ahora está Harley Otra vez Igual que Francia Con los rivales directos Le voy a repetir Lo bueno es que ellos Llevan ahora mismo El blando Y yo llevo el medio Esa es la buena noticia Uy uy Aquí como me he ido Otra vez Me va a atacar Hola Stroll ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho Stroll? Otra vez como Francia Pero estaba estando yo Por delante de él Ostras Se ha cogido Ha girado Y iba a mantenerme En el exterior Para salir Con mejor tracción Y se ha pegado No sé si Tiene al Aeron delantero Tocado Stroll Después de ese golpe Vale Tengo un poco Voy a usar un poco De alto aquí Creo que tiene al Aeron Un poco tocado Stroll Lo habréis visto de petición Supongo Que habré podido grabarla Pero es que ha sido Muy kamikaze Lo que ha hecho Aquí se ahorra Bastante tema de Earth Lo estoy empezando A comprobar Voy a poner aquí Vuelta rápida El tema de neumáticos Cómo van De temperatura Uff 104 Y aquí se gasta Mucho el neumático Muchísimo Sobre todo en estas curvas rápidas Va Así con combustible Con un poquito De caña Que le demos Lo bueno Que hay rectas Y dentro de cada El neumático Puede sufrir Un poquito menos Intentar Conservar Lo que pueda El neumático Lo voy a intentar No aseguro nada Vale Hay mucha gente parando Que lucha Están teniendo Harley y Vandor Están perdiendo tiempo Y esto me viene bien Por favor Consiga el DRS Rubén Consíguelo Es importantísimo El DRS Vale Lo tengo Lo tengo Bien Perfecto Gracias Pandor Muchas gracias Tío Compañero Vamos Bájate Temperatura Neumáticos Bájate Que se muy Cuidadoso Con el neumático Claro Chasis Coches Como por ejemplo Repuglia Ferrari Conservan muy bien Tema de neumáticos Y los que tienen Peor chasis Conservan peor El tema de neumáticos Aquí ya he conseguido Bajarlo a 104 Otra vez También cuidado Con los frenos Porque te la pueden liar Bastante Vale Creo que es que Está perdiendo ya Rimola Ya por el tema De compuestos Y también por el tema De que ya tiene Algo de degradación Y voy a tener que aguantar Hasta la vuelta 9 Creo Hasta la vuelta 8 O sea Tengo que aguantar bastante Me serviría mucho El hecho De que estuvieran aquí Pero me da la sensación Que ambos se van a box Es malo Estrol ¿Qué vas a hacer? Te mantienes Ahora claro Ahora no tengo Defensa No tengo tampoco Un DRS Para defenderme Ah mira Si tengo el DRS Que he usado antes De Harley Perfecto Vale Cuidado aquí Vale Aquí hay un error Que todavía no han actualizado Y que no sé Si lo habrán hecho Por el sentido motivo De que se eviten Chetos O hacks O algo así El tema Primera curva Silverstone Sabéis que se podía usar Enteramente La zona de DRS La primera y segunda curva La chigan Y en el juego Todavía no lo han puesto No sé si sea porque Se les ha ido a plapa O porque no Porque directamente No lo quieren poner Por lo que pueda pasar Intentar conservar Al máximo El tema de los compuestos En cuanto a temperatura De verdad Como aprendas A hacerlo bien Y obviamente Con volante Es bastante mejor esto Con mando Es bastante complicado Ahora esto Si que está empezando A perder tiempo conmigo Ahora si que el neumático Si que le ha dicho Basta completamente Bien Ahí he hecho la curva Perfectamente Mirad los frenos Ahora que están Prácticamente fríos Tento conservar Todo lo que puedo El tema de compuesto Hay que intentar No girar Prácticamente el volante Bueno El volante del juego Me refiero No el volante Que tengo yo Porque no tengo volante Bueno a ver Tengo volante Pero no lo uso Uso mando Y Ruen ¿Por qué no usa volante? Porque soy un banco De mierda Si ya soy malo En mando Imaginaos en volante Lo malo que soy Aparte que he tenido Un problema Con el tema Del giro O sea Llevo Este volante No ha salido horrible El Freire Red Legend Edition Me ha salido horrible Y bueno Pues voy a liderar Al menos unas vueltecitas Dentro del gabe Está bien O sea Estoy contento Y estamos haciendo Un ritmo bastante decente Con medios Así que ellos Supuestamente Luego sufrirán El tema de Hasta a lo mejor Me planteo Para la parada Cambiar también Un poco el tema Del ángulo De alerón Para conseguir Un poquito más De velocidad punta Pero no sé Estoy pensando ¿Qué puedo hacer? A ver O sea Tengo bastante Gaste ya En el tema De las piezas De motor y caja de cambios Así que Tenemos Creo que después De este gran premio Creo que viene ¿Hungria puede ser? ¿Hungria? No sé O otra Porque hemos hecho Francia Austria En Gran Bretaña Creo que la siguiente Es Hungría Pues en el caso De Hungría Porque nos va a seguir Pasando más Ese circuito No vayamos bien Pues lo que hacemos Es coger y penalizamos Seguimos últimos Y ponemos todo Al máximo Vale Si escucháis una moto Lo que sea Es que está Ruido a la calle Porque hace un calor Todavía que no veas Obviamente Bueno a ver A diferencia de otras semanas Bien es cierto Que Al menos está corriendo algo Dalecito ya A ver A ver si consigo algo Vale Me están recuperando todo Con Williams Se nota que Ahora mismo Tras el parche Está todavía peor O sea Si ya es por si Es un desafío Hacerlo con Williams Este año Bueno y encima Ahora con el parche Que acaban de meter Pues A ver Que acaban de meter En este vídeo Va a ser la primera vez Que vais a hacer Con el parche nuevo Ya Bueno a ver Me recortan Pues me recortan Obviamente Es algo normal Pero Tampoco me están Recortando una Barbaridad Y no me estoy Encontrando tan mal Con el neumático medio No sé si con el blando Estaré peor Pero en el momento Estoy bastante contento Con el neumático E medio Y no tiene demasiado Desgaste Pues a ver Podría acabar la carrera Con este neumático Pero claro Obviamente tengo que parar Porque si no me Me descalifican Y si no paro Y si paro más tarde Voy a perder El funcionamiento Del neumático Blando En este caso Claro Es que hay ya Tantos neumáticos Que hiper blando Super blando Ultra blando Super blando Mega chupi blando Pues ya Lo que ocurre Es eso Lo bueno es que Donde que cabe Creo que el neumático Se gastará menos Ya que tengo que girar menos Ya que el neumático Pues puede girar más Y otorga un poco más De rendimiento Supuestamente Con el tema Del gaste Debería ser un poquito Menor En ese aspecto Obviamente el gaste General es mayor El neumático Blando al medio Pero bueno Vale Me meto en box No te preocupes Tengo que tener mucho cuidado Porque siempre Solo tengo muchos problemas Con esta entrada Así que tengo que ir Con mucho cuidado A ver Rubén Que está justo aquí La entrada Vale Me he quedado Ah Me he quedado Muy largo A ver Que hago Modifico No Venga va Voy a poner 6 Necesito un poquito Más de velocidad Para atacar ahora Que lenta se hace Esta parada De verdad Se hace muy lenta Ojalá hayan seguido Luchando un poco Y al menos Vamos a A ver Claro Ahora van a pasarnos Todos Vale Nos ajusta el tema De alberón Venga Vamos Vamos A ver que posición salimos No estamos tan lejos De la parada Claro Este es el problema A ver Número décimo Número décimo Décimo Segundo Décimo Tercero No vamos a salir tan mal Cuidado 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 A ver Si justo en el grupo Por delante De Stroll Uy Cuidado Uff Uff Que justo Espérate que todavía No ha acabado esto Vale Tengo DRS Minos mal Ahora me va a atacar Al máximo Voy a poner Modo vuelta rápida Modo enriquecido Y ahora Rubén Intenta escapar Como sea Hay que adaptar A Leclerc Ya A ver Inside Vale Supuestamente Ahora tengo Muchísima más velocidad Que Leclerc Muchísima más Leclerc Give me space Please Vale Perfecto Bien 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 Buena 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 Estamos a decimo quintos Quien estaba Por delante Que no me he fijado Es un Renault Parece ser Si no Si si Es un Renault Vale Harley ha perdido Mucho terreno Con respecto a nosotros Oh que bien Que bien Que bien Hay que aprovechar este neumático Blando esta vuelta Pero intenta distanciarnos Porque luego después Nos va a costar Vale Carlos tiene un problema Porque va muy lento Bueno Bueno Tampoco estamos tan lejos De los puntos Al final El poder de Martini Va a ayudarnos Un poco O que No vamos a hablar Antes de la cuenta Lo estamos haciendo Bastante bien Así que Lo que quiero ahora Que Stroll Empiece a luchar Contra Contra ellos Para perder tiempo Y yo ya estar tranquilo Por detrás Y pensar únicamente En lo que tengo delante Que es esto Vamos Vale Voy a poner en medio Sin problema Va a levantar aquí Carlos a Erison Uh 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 No te salgas Rubén Porque como te salgas Ya todavía peor Uh Toque Alpilador Ha habido creo Entre Sainz y Erison Vale Ha estado bastante mejor Que los dos Claro No tengo la velocidad suficiente No estoy suficiente Si estuviera un poquito más cerca Me hubiera podido atrever A menos a Erison A esta curva A ver Cuidado con el tema Del neumático Rubén Ten cuidado Claro Ya comprendo Ya voy también Un poco comprendiendo Por qué el neumático Más duro Se sobrecalenta Más que el neumático Blando Ya que el neumático Blando necesita Menos Ángulo de giro Ya que tiene Mejor rendimiento Y al hacer más ángulo de giro Se sobrecalenta Más el neumático Vamos a por Erison Aquí Vamos Bien Esta posición más Estamos en decimocuartos Vamos Venga Rubén Vamos Rubén Vamos Rubén Venga Rubén Vamos Rubén Vale Tenemos de res otra vez Estamos ahorrando un poco de Vale Estamos ahorrando también un poco de tema de energía Lo bueno es que Carlos está usando mucha energía ahora Porque se tiene que defender Ahí se nota el bajón un poco a Renault Se nota Se nota también la subida a Forsyndia Forsyndia yo creo que ha sido el más beneficio en este parche Aunque no se note demasiado en su rendimiento Con las bajadas de los demás Yo creo que Forsyndia ha sido el equipo que más ha progresado En comparación con la versión anterior del juego Vale Puedo atacar Vale Lo bueno es que nos quedan dos vueltas únicamente Y si mantenemos esto Creo que podremos llegar al final sin demasiados problemas Y lo bueno es que es eso Que Storl está luchando Y está perdiendo tiempo Y yo en cambio estoy Supuestamente en terreno espejado Y si no la cago O si no hago ninguna tontería innecesaria Puedo Pues parece que Carlos se ha recuperado Un poco Y esto me viene bien porque me está sirviendo como Vamos Como rebufo Personal Y como DRS personal Para no quedarme tampoco muy atrás de él Y encima estamos recuperando tiempo A los pilotos de aquí Que están luchando por puntos Que creo que Riquiardo Quiero recordar Creo que uno de ellos es Riquiardo Y es un hash también Ostras Podría haber usado el DRS Que tonto tío Que tonto Se me olvida Se me ha olvidado Que en esa zona había DRS Cuidado con el neumático delantero Izquierdo Que es el que está más sufriendo ahora mismo El tema de temperatura Tengo que tener mucho ojo Vale Voy a esperar un poquito Ya para dejarle En vuelta rápida Bueno Voy a usarlo ya Vale Y voy a usar también Enriquecido De eso me quiero preocupar Del tema del neumático El tema de no desgastarlo demasiado Ostras Cuando estamos recuperando A Gasly Ahora sí que Carlos ha cogido ritmo Podríamos intentar Otrar algún punto O sea Ha sido increíble Ha sido un carrerón No me lo neguéis Nuestras previsiones Más optimistas Era el hecho de acabar Por antes de esto Y de Harley Y estamos En el grupo de luchar por puntos Obviamente ahora Se va a distanciar O no Siguen luchando todavía Y que problema ocurre Es que la IA Pierde bastante tiempo Este año también En comparación con el año pasado Que no perdían prácticamente tiempo Este año vuelven a perder Un poco de tiempo Que obviamente a mí me beneficia Eso está claro Y Ericsson poco a poco También se va quedando atrás También porque le he dado ya caña Al tema del motor Estou usando al máximo Y última vuelta Sí, increíble De verdad Bueno, claro Ahora sí que está por delante Riquiardo Así que me da sensación Que Riquiardo Au revoir Y el objetivo Que tendría que tener Sería el Haas Pero claro El Haas corre tanto en recta Y el motor Ferrari Que creo que también Ha sido actualizado Y corre bastante Ahora en recta Y le mantiene Lo suficiente Oye Que si va delante a Ashley Que dentro de cabeza Está muy bien también O sea Si va una que otra posición más Mira, ya el neumático Lo tengo ya En amarillo Que en amarillo No hay mucho problema Pero ya como va el naranja El neumático Se te destroza Completamente A ver O mantenerme aquí O sea No hacer tonterías ¿Para qué me voy a arriesgar Y tener un accidente O tener una sanción O tener algo Si tengo una posición Ahora mismo Williams Estaría soñando Porque esto está luchando Contra McLaren Y yo estoy luchando Contra Ahora mismo Contra un Renault Y contra un Togorroso Que son ahora mismo Coches muy superiores A nosotros Acá el motor Poco a poco se va Calentando Pero bueno Yo voy a aguantar Hasta el final Tenemos DRS Tenemos DRS Podríamos intentar A los dos Tenemos velocidad suficiente Creo yo Usa el modo overtake No vamos a arriesgar No vamos a arriesgar Menos a uno Vale Menos a uno Menos a uno Menos a uno Perfecto Rubén Que bien Que bien Que bien Aguanta motor Aguanta 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 Frenos también Aguanta Aguantad todos Por favor Bien Buena carrera Buena Buena Décimo tercero Vale Vale Vamos progresando Poco a poco Chicos Estamos luchando Por no quedar Últimos Y estamos Poco a poco Luchando por intentar Y a zona media Estamos empezando A progresar Los resultados De las Pruebas De Bueno Y el tema De las piezas De diversidad Zona de desarrollo Poco a poco Lo vamos Rentabilizando Con resultados Bien Buena Buena Y encima Es una carrera Que he estado Comentando O sea A ver No es un carrerón No ha sido como Austria Por ejemplo Y fue Una locura Y que si no habéis visto Por favor Vedla Porque es una técnica Locura Pero en cuanto a comentario En cuanto a concentración En cuanto a errores Yo creo que ha sido De las mejores carreras Que hemos hecho Porque no hemos cometido Ningún error Gordo Me refiero A lo mejor Alguna ruptilla Y tal Alguna vuelta Así Pero Ostras Hemos estado bastante bien Para el ritmo Y el coche que tenemos Que fijaos Estrol 33-0 Yo 31-8 O sea Que he estado yo En el ritmo De Haas De Force India O sea En ritmos que no En ritmos que no Y luego ves a Harley Que ha hecho 32-5 A lo McLean Que ha hecho 32-9 O sea Que he hecho un segundo Más que ellos Así que Corto otra vez Que momento de grabación Grabo lo que tenga que grabar En cuanto al tema de miniatura En cuanto al tema de repeticiones Y ahora nos vemos Hombre Quizás deberían pedirme más Creo yo ¿Eh? Mmm Mmm No sé Mmm Vamos a poner esto Para que esté en contento De departamento de chasis ¿Qué tal te llevas con tu rival? Ahora Esto Esto es un poco prepotente Que yo no pienso así Pero tengo que hacerlo Porque el equipo me lo exige Así que nada Lo que vamos a hacer Es ahora mismo cortar El tema del vídeo ya En cuanto tengamos eso Eso sí Quiero ver El tema de las mejoras Que si tenemos alguna mejora prevista Para el próximo gran premio Porque ese gran premio Va a ser Malísimo Para nosotros O a 26 27 con Harley Y podemos ganarle ¿Eh? Todavía Cuidado Que podemos ganarle Sería increíble Pero podemos ganarle Que fíjate Tío 5 Sin flashbacks También Que no he usado ninguno Por verdad Madre mía 1582 puntos de desarrollo Vamos 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 Venga Venga Ahí vamos Todo creciendo Madre mía Me quiere Aza Romeo Sauber Me quiere también Venga 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 Gracias Va Me da un poco igual Las invitaciones Perdóname Pero me da un poco lo mismo A ver ¿Qué tenemos para mejorar? Vale Tenemos mejora Para el tema de aquí ¿Qué tenemos? ¿Qué es la nueva? Mi Bélgica Hmm El padre tendríamos que aprovechar ahora Esta creo que viene para Hungría Si no me falla la memoria Creo Vale Podemos hacer ahora otra Otra mejora A la parte Esto sería Oh Para Hungría creo también Ah no Vale Alemania Nos toca la siguiente Vale 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 Ya me he acordado Nos toca Alemania Pensaba que nos tocaba otra Vale Pues vamos a seguir mejorando poco a poco ¿No? Vamos a usar aquí Otra más Vamos a usar una de motor Alta ya Necesitamos distanciarnos un poco En cuanto al motor Y a ver Y en curso tenemos Vale Para Alemania tenemos Un poco más de dinámica Vale Ok Pues bueno Pues lo que vamos a hacer es Irnos al siguiente gran premio Que va a ser el gran premio de Hungría Venga vamos Oye Hungría Joder Estoy muy obsesionado con Hungría Perdonad Alemania Ah por cierto Aquí lo tenéis Podéis cambiar el tema de la dificultad Bueno Esto claro está Es en cuanto a tema de sesiones Ahora mismo os enseñaré Antes de irme Y tal Lo que haré será Jugar la primera de entrenamientos libres Pasar A entrenamientos libres 2 Y ahí podréis ver Que podéis cambiar ahora Vale Todo está en orden Vamos al tema de las mejoras Desarrollos completados Predicción Vale Carrera que pasa en seco también Esto Parece ser que también Hemos dado un paso adelante Está Faro Se ha colocado por delante De De McLaren A ver Si Se ha colocado por delante De McLaren Que ahora mismo es el antepenúltimo coche Posiblemente está mismo Casi casi Como está en la realidad 15 puntos Es que es increíble 15 puntos Madre mía De tormentas Se está avecinando Chicos Iba a cortar Porque como se corta la luz Bueno He dicho que no Iba a enseñaros El tema de entrenamiento 1 A ver si me dejan El tema de cambiar la sesión Supongo que nos dejarán A un juego Te voy a pasar a la sesión 2 Para que lo veáis Si Todo pasa a la sesión 2 Bueno No hay problema Guten Tag Guten Tag Guten Tag Que 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 alemán Más espectacular De verdad Vale Nos iba a comentar El tema de las mejoras Supongo Que tenemos aquí Una mejora de clave dinámica Que no haré en este vídeo Obviamente Lo que quiero hacer Retirarme de la sesión Espero que la sesión 2 Y sesión entera No llueva Eso espero Porque estoy diciendo Bueno Pues el tema de cambiar El tema de todo Vale Si se puede Lo estáis viendo 101 102 Lo que sea Para que veáis Que también lo tengo en demencial Podéis cambiar lo que queráis También creo que ajuste de juego Creo que No sé si se puede cambiar Oh Que fallo Que fallo A ver A ver A ver Una cosa De máster Bien El tema De que podéis El hecho De poder cambiar La dificultad De Aya Genial Por favor Cambiar también Distancia de carrera Ya será Perfecto Así que chicos Yo espero que os haya gustado Mucho este vídeo Como siempre Sé que le deis un gran me gusta Que lo compartáis Por todas las redes sociales Que podáis Creo que la serie Poco a poco va mejorando Después de nuestro mal inicio Y nada Suscribiros si no lo estáis Activa la campanita Muy importante Para que Youtube Os notifique Uno de cada 15 vídeos Y nos vemos en el siguiente Adiós